¡Suscríbete al canal! A la fuga de 5 ciclistas y se volvía a desarmar el pelotón, ahora querían volver a conformar una nueva fuga de carrera el pelotón que no era comandado por nadie después de esta conexión que hizo la municipalidad de Rawson. En tanto, ataque por todos lados, por Ruta Nacional número 40, en donde era el sector donde más fuerte atacaba el viento a los ciclistas en la tarde de hoy, tarde calurosa para una tarde de otoño. Buenas noches Raúl, muy lindo el programa, soy Jesús Carrizo de Albardón, un abrazo para toda la gente del programa, dice Jesús Carrizo, dice hola amigo, buenas noches, un saludo para tu compañero el Benja Carrizo, dice Mario, te manda saludos Benja. Un saludo para Mario y que, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más, saludos. María de Rivadavia, que quiere participar y nos manda saluditos, nos mandan una fotito, por acá dice Raúl, los estoy viendo para participar, el Mauri García, nos mandan unas fotitos re lindas. Ahí están las imágenes de lo que estábamos viviendo en la doble mediagua más ciclismo San Juan, en YouTube 2644, 880, 780 y así vienen los sorteos. Estamos en la parte final de carrera, estamos en la doble mediagua del club ciclista independiente, ahí están los corredores, ahí están los pedalistas. El domingo será el cierre de temporada en La Bebida, de la mano del club, del ciclista club La Bebida. Hay que ir 13, 12, 13 y 14 al campeonato, el campeonato argentino allá a Altagracia en la provincia de Córdoba, donde ya están entrenando nuestros corredores, preparándose para lo que serán las diferentes pruebas en categorías elites, su 23 en damas. Hoy lo hablábamos recién con Maribel Aguirre, con Luis Milaguirre, que también estaba, estaba Sabrina Bernal también allí en competencia. No le he visto a Magalí Balmaceda si está pedaleando, pero sí le he visto, pero no pedaleando en la jornada de hoy, como para ir anticipando de lo que serán los campeonatos argentinos. Hola Chingolo, hola Rodrigo Daniel, hola Tommy, ahí está Rodrigo Díaz. Hola amiguitos. Ahí está Tomás Ruiz, ahí está Daniel Juárez, el de las Breñas, el de la clase 88 metido. Mire, clase 88, Daniel Juárez, clase 2002, Rodrigo Díaz y clase 2003, Tomás Ruiz, los tres corredores que están allí en Imágenes Benja. Se vivía una competencia linda, estaba importante, habían habido ataques, hubieron cortes, se pillaban. Parecía que el corte que iba en un momento no los iban a neutralizar más. Ahí está el ratito en Soluján, clase 96, el de Chamical de la provincia de La Rioja que corre para gremios por el deporte. Los cortes que se iban formando durante la competencia Benja. Ahí lo teníamos a estos cuatro vanguardistas que viajaban bastante rápido, en tanto Enzo Luján era el único que no colaboraba porque no le convenía a su equipo. Cada equipo ya tenía su estrategia, los tres que le ponían, Rodrigo Díaz, el chaqueño Daniel Omar Juárez y Tomás Ruiz. Tres ciclistas, muy buenos rodadores. También el ratito en Soluján que es un buen rodador, nomás que no le convenía esta fuga para sus chances con el equipo. Y por detrás se ponía nuevamente a trabajar el pelotón para darle casa a estos cuatro con la gente de Chimbatequiero, que ya ponía algunos ciclistas. También con la gente de la municipalidad de Rawson. Ahí pasaban también los individuales como Sergio Aguirre, que lo vimos atacando al avión. Junto con sus hijas también. Claro. Estuvo atacando allí con... En varias partes atacó con Ludmi, también atacó con Maribel desde el pelotón. Y bueno, es algo bueno también para que siga creciendo el ciclismo femenino, que a todo esto está creciendo con las carreras de infantiles y juveniles. Hoy veíamos, corría Sergio Javier Aguirre Maldonado, su hija Roxana Maribel Aguirre, la paloma Ludmila Aguirre, Ramón Aguirre. Estaba toda la dinastía Aguirre corriendo allí en la doble mediagua en la jornada de hoy, donde estábamos mirando el Chito Albarracín, Washington Roberto, el Pomada. Ahí está en imagen también Iván Ruiz y uno a uno los corredores. Dice Ruli, muy lindo el programa. Gracias por estar siempre acompañando el ciclismo infantil. Agradecer a todos los papás, a los corredores, a todos los que estuvieron presentes allí en el Pinar, dice la Yanni. Muchas gracias, Yanni, por esas lindas palabras. Ahora somos de Mediagua. Acá estamos viendo el programa de la doble mediagua hermosa, la familia Videla Brizuela. Gracias a la familia Videla Brizuela, porque ha mirado la competencia en vivo y ahora lo está mirando allí en las imágenes. Franco, que me deja la terminación para participar. ¿Quién más? Buenas noches. Viendo la transmisión de esta hermosa carrera, quiero participar por los premios, dice María. Los últimos mensajitos, porque ya se viene el final, ya se vienen los sorteos. Muy lindo, interesante el programa. Éxitos, abrazo a todo el equipo para participar. Carlos, que me deja la terminación. Buenas noches, soy Marcelo Bamba, de Villa Obrera. Vamos, chimbas, te quiero, dice. Bueno, muchas gracias por estar mirando. Raúl Benja, qué lindo el programa, felicitaciones. Patricia, del barrio Victoria, en el departamento de Rawson. Buenas noches, muy lindo el programa. Ezequiel, que me deja la terminación también. Hola, Ruli, dice, soy Marcelo Ernesto. Soria, que grande saludos y me deja la terminación. Ruli Benja, soy Gerardo Rodríguez. Estamos viendo con mi familia, en Rawson. Claro, nuestro departamento ahí en Rawson. Hola, estamos viendo la carrera, somos de 25 de mayo. Saludos a Ulises Escudero. Te ve todos los domingos, dice Mario, que nos manda saludos. Para ir despidiendo los saluditos, porque ya se va a venir el final de la carrera. Buenas noches, muy linda la programación. Quiero saludar a mis nietos que corren en infantiles. Florencia, Sebastián, Esteban, Quinteros. Abrazos a Esteban, que obtuvo el segundo lugar. Abrazos del Tata. Ruli. Son causeteros ellos. Qué lindo, con Florcita y demás. Hola, los felicito por el programa de ciclismo todos los domingos. Los vemos. Familias Salinas de Alto, de Sierra, y quieren participar algunos de tantos, algunos de muchos mensajes. Entonces, ahí está Nahuel Mendes, venga. Ya superamos lo que es la Villa de Mediagua, buscando el sur nuevamente, buscando el distrito de Tres Esquinas, en una pasada especial que vivíamos también ahí en la Villa de Mediagua. Trabaja la gente de la Municipalidad de Rausen en este corte, con Agustín Videla, con Washington Roberto, el Chito Gustavo Alvarracín, la gente del sindicato, empleado público con Lisandro Bravo. También lo vemos al Facu Castro, que ha estado muy activo. Ha estado bien, Facundo Castro, el hermano menor de ese corredor que está en imagen de la bicicleta blanca, que es el Municipal de Rausen, que es Kevin Castro, los muchachos del barrio Bolivar. De paso, le mandan saludos al productor, a Juan Carlos, le manda saludos al Flecha, Alfredo Castro, que dice que no ha ido para no pagarle la deuda que tenía, por eso que no ha ido a la carrera, y que le manda muchísimos saludos. El Facu Castro, Benja, que ganó el prólogo del Tour San José en el ciclismo libre. Ahí está Kevin, míralo, ahí estaba Kevin Castro recién en imagen, Benjamín. Ahí veíamos en las distintas bicicletas, bicicleta Cerbelo, bicicleta Pinarello, la bicicleta Jan, también del Flecha Kevin Castro, la bicicleta Sward. ¿Cuál es la bicicleta que más te gusta, Benja? ¿Cuál es la más bonita para vos? Esta temporada me ha gustado mucho la bicicleta blanca, la Jan de Kevin Castro. ¿Ah, te gusta? Mira qué linda la bici de Kevin. Las bicicletas hermosas que hay, la de Marcelo Galdámez, que es increíble, muchas, muchas. Me gustan mucho las bicicletas que usa Mauro Domínguez, siempre bicicletas muy bien armadas, muy coquetas, además de ser de carbono, de ser electrónicas, de tener 12 golpes. En cuanto a los cambios, ahí está el detalle de cada una de las bicicletas que hay. Los frenos de disco que ya empiezan a meterse en el pelotón, ahí están. Estos no tienen freno de disco. Corbalán, Ramos, Castro no tienen freno de disco, no tiene Agustín Videla, el Paco Lucero sí tiene. Y ahí está Ángel Oropel, se va a venir. Tenemos un bloque más. Tenemos el último. Tenemos que ir a una pausa. Vamos a ir al bloque comercial. Tenemos el final. ¿Qué es lo que tenemos, director? Dígame. Corte, corte. Tenemos el bloque comercial. No se vayan. Ya regresamos nuevamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!